Domingo, mira quién me encontré. ¿Qué onda? ¿Qué es eso con la alondrita? Mira, esto es campaña. ¿Y dónde pasa? Y lo estoy dando a 100 pesos. Y está grande. Yo tengo 3 horas aquí. ¿3 horas? 3 horas vendiéndolo. Y no puedo ir. Por 100 pesos. Hay otra parte que le da más caro. Y yo estoy rebajando más o menos unos 200. No, esas son caras. Pero yo lo estoy dando a 100. A 100 pesos. Por tal de comprar algo para tomar. No he tomado nada de agua ni eso. Y para eso está apareciendo pago para ver si por casualidad miro alguien que me lo compre. Y nada. Sí. Sí, está bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué has hecho, la alondrita? ¿Cómo te fue? ¿Te van a operar? ¿Cuánto van a operar? Para el lunes. Mañana. Mañana te van a operar ¿en dónde? Allá en Mexicali. Oh, pues entonces mañana no vas a alcanzar a ver a Gilbert si te van a operar. Pero voy a venir temprano. ¿Cómo que te van a operar cuando lo operan? Sí, pero cuando me operan de la sangina. Bueno, más o menos lo van a sacar. No me van a operar. Sino que me van a sacar la sangina. ¿O andas mal a la sangina? Sí. Ay, ay, ay. Está bien. ¿Y qué has hecho? ¿Por qué no vendes dulces o algo? No, sí. Ya vendí ayer. Los dos paquetes los vendí. Me fue bien. Sí. ¿Ayer qué fue? ¿Ayer, verdad? Antier. Antier. Ah, pues ayer vendí todas las bolsas. Tres bolsas vendí ayer. Sí. En cuanto me dio el dinero, el dinero me arranqué. ¿A comprar cosas? Sí, para comer. Sí, está difícil. Bueno. ¿Y qué te iba a decir? Y entonces, pues, yo ya te voy a ir, Alondra, porque vengo de la casita de con Mónica. Ahora. Vengo de la casita y voy para allá con mis hijos, voy a darles de comer y... ¿Cómo ando haciendo dulces también yo? ¿Cómo sí? Sí, ahorita fui a entregar a una señora. Fui a entregar, no traigo la muestra para enseñártelos, pero... Sí, este dulce de tamarindo, ¿qué hago yo? Yo fabrico. Ah, pues si quieres, yo te brinco el paro también. De venderlos. Oh, de venderlos sí, porque de prepararlos no. No, de venderlos. De venderlos.